Como por ejemplo, no le hables, deja de hablarle, deja de mandarle algún mensaje, ignóralo. Hola bombones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Raquel Graña, psicóloga, sexóloga y coach educativa. Hoy quiero hacer este vídeo tan sentido y tan fundamentado y tan... Porque no entiendo por qué estos vídeos se ven dando, ¿vale? Estos vídeos de qué hacer para que te extrañe, qué hacer para que se acuerde de ti, qué hacer para que vuelva contigo, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un vídeo reflexivo sobre esto, porque me ag... Lo primero que os quiero decir es que me sigáis en mi otro canal de YouTube, Raquel Graña, sobre temas de autoestima, relaciones saludables, inspiración y motivación. Esos vídeos también se suben en mi Instagram, arroba íntimas conexiones, y que podéis solicitar consulta conmigo en íntimasconexiones.com ¿Qué hacer para que te extrañe? Yo he tenido incluso gente en consulta que me ha dicho, con rupturas, que me ha dicho Raquel, es que me he puesto a buscar vídeos en YouTube para qué hacer, para que mi pareja vuelva conmigo. Es que quiero que vuelva conmigo, es que lo he hecho mucho de menos, es que no paro de mandarle mensajes porque vuelva conmigo. Es que me siento súper culpable, es que me siento súper mal. A ver, corazones, bombones, muy, muy importante. Cuando una relación se acaba, es por algo, ¿vale? O sea, tiene un sentido. Y normalmente tiene un sentido de evolución, de cambio, de crecimiento, tanto para ti como para la otra persona. Y no es malo. Yo sé que al principio parece que se os cae el mundo encima, que es un dolor insoportable, que es insufrible, que parece que no va a amanecer al día siguiente. Pero os aseguro que se supera, que se puede seguir adelante y que es para bien. De verdad, os lo aseguro de corazón. Este tipo de contenidos que os dicen, ¿qué hacer para que te extrañe? ¿Qué hacer para que vuelva contigo? Normalmente son estrategias tóxicas. Manipulación, que lo que estáis haciendo es manipulando a vuestra expareja y no sois conscientes de hacerlo. No sois malas personas. Entiendo la desesperación, el querer que vuelvan con vosotros, pero no es bueno que vuelvan con vosotros. ¿De acuerdo? Es importante que evolucionéis ambas partes antes igual de volver en un futuro o no vais a volver nunca. Es importante que lo aceptéis. Al principio es sumamente difícil, sumamente doloroso, pero daros cuenta que el estar solos, el estar solas, es un momento de libertad. En el que vais a evolucionar, vais a aprender, vais a crecer y os va a ayudar enormemente. Algunas de las estrategias que a mí me han contado, vale, yo no he tenido el tiempo suficiente para verme esos vídeos con esas estrategias y esas cosas, pero sí me han contado en consulta, en mensajes de Instagram y demás de que hablan. Y son cosas absurdas, como por ejemplo, no le hables, deja de hablarle, deja de mandarle algún mensaje, ignóralo. Ignóralo como que no existe y como que no sé qué. O sea, hola. Es importante que trabajes por tu bienestar, por tu salud mental, por encontrarte bien. No pongas foco de atención en la otra persona. Pon foco de atención en ti. ¿Qué haces poniendo atención en los demás? Cuando realmente quien necesita recuperarse, estar bien y sentirse a gusto eres tú. ¿Qué haces? Otro tipo de estrategias son, mándale un mensaje diciéndole que agradeces la ruptura y que es súper estupenda y que no sé qué. Vale, a mí, sinceramente, me parece muy bonito de corazón que le agradezcas a la otra persona la ruptura, si lo ves de forma positiva, si ves realmente que os está sirviendo a ambos, porque realmente es el objetivo. Pero no me parece bien que lo hagas como una estrategia de manipulación, porque al fin y al cabo lo único que hay ahí en el fondo es intentar que me responda, intentar que vuelva a mí, intentar que no sé qué. No, chicos y chicas, evoluciona, cambia, aprende a quererte, no te arrastres, no vale la pena. Hay muchísimas personas en el mundo y la persona más importante de tu vida eres tú. Y cuesta muchísimo creérselo, muchísimo interiorizarlo y dedicarte tiempo a ti mismo, a ti misma. Y es fundamental que aprendas a quererte antes de volver a meterte en otro lío de otra relación, porque realmente las relaciones interpersonales, las relaciones con otras personas, son realmente complicadas. Hay que aprender a quererse mucho, a estar seguro, segura de una misma, a comprenderse, entenderse, saber por qué reaccionas de unas formas, por qué tienes unos patrones en relaciones de pareja, por qué tienes ciertos patrones adquiridos por tu relación familiar, antes de meterte en otros líos y otras historias, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no lo que generas es una relación de dependencia, en el que tu pareja es quien cubre todas tus necesidades, y es como que le estás metiendo una mochila y un peso encima, que no necesita y que no tiene que tener encima. Es complicado, porque nos han vendido una idea de amor, que es el amor romántico, el amor idílico, el amor que todo lo puede y que todo lo hace y que es doloroso y que tiene que seguir y seguir y seguir, y no es así, nadie tiene que sufrir. Es cierto que una relación de pareja es una gestión constante, pero nadie tiene que cambiar por nadie. No hay obligaciones, no hay presiones. Si una persona te obliga, te pone cosas que tienes que hacer, estás llorando todos los días, estás mal, esa persona no es... Déjala ir, sal de ahí. La persona más importante de tu vida, vuelvo a decirte que eres tú, que no es otra, y que es importante que ahora mismo, sobre todo, aprendas a quererte de corazón y no a dedicar tiempo a otras personas que han descubierto, que se han dado cuenta o que tú te has dado cuenta que no estáis en el mismo camino, ¿vale? Así que por favor, mírate los vídeos de mi otro canal sobre tema de autoestima, ¿vale? Sobre tema de aprender a quererse, crecimiento personal y espero que te ayude mucho, ¿vale? Porque hay que empezar a trabajar el quererse, el dedicarse tiempo y el valorarse. Espero que este vídeo te haya ayudado mucho, bombón. Pongo un corazón abajo si vas a empezar a trabajar en ti, a ponerte atención a ti y dejar de poner tanta atención a los demás porque al final parece que siempre estás ayudando a los demás, dedicándoles tiempo y estando para ellos, cuando para quién tienes que estar es para ti y no para el resto. Y esto no es ser egoísta, sino ser fiel a ti mismo y trabajar tu confianza. Es cierto que hay que trabajar también la empatía, el entender cómo se sienten los demás, el ponerse en su lugar y demás. Y trabajando empatía y trabajando tiempo para ti es como se consigue un equilibrio. Nos vemos en el próximo vídeo, bombones. Espero que tengáis una feliz semana y también en el canal secundario de Raquel Graña y en Instagram, arroba, íntimasconexiones.com ¡Un beso enorme! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!